Música 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 Si me ven, si me ven, voy camino de bebé Si me ven, si me ven, voy camino de bebé Si me ven, si me ven, voy camino de bebé Si me ven, si me ven, voy camino de bebé Coqui, doqui, doqui, touched-ti, coqui, doqui, doqui, fly,! ¡Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llevar! Coqui, doqui, 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 lucu! ¡Apúrate, mi burrito, vamos a ver el reto! Mi burrito tabanero es camino de Belé. Mi burrito tabanero es camino de Belé. ¡Vivele, vivele, hoy camino de Belén!